Lectura del libro del profeta Baruch Jerusalén, despojate de tus vestidos de luto y aflicción, y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno. Porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia y gloria en la piedad. Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, levanta los ojos y contempla a tus hijos, reunidos de oriente y de occidente, a la voz del Espíritu. Gozosos, porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie, llevados por los enemigos. Pero Dios te los devuelve llenos de gloria, como príncipes reales. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios. Porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían, grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando, vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Lectura de la Carta de San Pablo a los Filipenses Hermanos, cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios y siempre que pido por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la propagación del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra la irá perfeccionando siempre, hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes, que su amor siga creciendo más y más y se traduzca a un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios y irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. Aleluya, aleluya. Preparen el camino del Señor, hagan recto sus senderos, y todos los hombres verán al Salvador. Aleluya. Lectura del Evangelio según Lucas En el año decimoquinto del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Draconítide, y Lizañas, tetrarca de Avilene. Bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonada una voz en el desierto. Preparen el camino del Señor, hagan recto sus senderos, todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, y los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Este es el segundo domingo de Adviento. Nuestra primera lectura es del profeta Baruc, quien fue asistente del profeta Jeremías. En su tiempo, Israel fue un desastre. Se había dividido en dos reinos. El reino de Israel fue conquistado por los asirios, y más tarde, el reino de Judá fue conquistado por los babilonios. Mataron a personas, destruyeron el templo, y muchos israelitas fueron exiliados o obligados a abandonar sus hogares. A esto se le llamó el cautiverio babilónico. La gente sentía que Dios los había abandonado. Pero Baruc, en la primera lectura, tenía la esperanza de que Dios vendría en su ayuda. Él escribe, «El Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Dios no nos abandona». A veces, cuando las cosas se ponen difíciles, solo tenemos que esperar. En el Evangelio de Lucas, 500 años después, las cosas tampoco van bien. Escuchamos nombres de muchos de los líderes de la época que eran personas violentas y malas. Pero luego, Lucas escribe, «Vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías». Ninguno de esos malos líderes escuchó la palabra de Dios. Juan en el desierto lo hizo. Juan les dice a todos que preparen el camino del Señor. Como Baruc, Juan el Bautista tiene fe en que Dios va a hacer grandes cosas y todos deben estar preparados. Habla de un bautismo de penitencia, que es un símbolo del Éxodo, cuando los israelitas pasaron por las aguas del Mar Rojo y fueron liberados de Egipto. Necesitamos estar libres de nuestros pecados para poder seguir a Dios cuando Él hace algo grande. ¡Él viene! ¡Prepárense!